Facebook.com barra Ecomedios 1220 Los lovers lo likean todo y con personal están más rápidos que nunca. Hacés un like paseando tu perro a las 3 de la tarde y los que están trabajando no tardan en darte like. Disfrutamos también de la red 4G más rápida del país. Personal. Más información en personal.com.ar barra 4G Ford. 105 años en Argentina. Presenta. El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor. Alimentando cada momento del día. En la ciudad, seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. No queremos que nada cambie tus planes. Por eso en Galeno hay un plan que se ajusta al de tu vida. Descubrí el plan Galeno para vos. Llámanos al 0800-777-4253 o ingresá en elloenmediogaleno.com.ar Galeno, siempre pensando en vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar Para ser una PyME no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PyME, especialmente pensado para brindarte las mejores herramientas, charlas y capacitaciones para el crecimiento de tu empresa a través de nuestras alianzas exclusivas en todo el país. Conoce más en macro.com.ar. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en macro.com.ar. Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiemerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Los lovers lo likean todo. Y con personal, están más rápidos que nunca. Subís una foto poniendo trompita y los lovers te suben la autoestima al instante. Disfrutá vos también de la red 4G más rápida del país. Personal. Más información en personal.com.ar barra 4G. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5-217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web. www.consulmed.com.ar Consulmed. Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituilo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consultá condiciones en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Banco Ciudad. Banco Ciudad. Banco Ciudad. Hola, hola. ¿Cómo les va? Martín quiere sacarnos una foto. A ver, ponga acá la de foto. Hola, queremos pizza. ¿Cómo anda la cosa? Todo tranquilo. Estoy nervioso. Qué fin de semana. ¿Por? Supongo que lo decís por Banfilano, ¿no? Banfilano, sí, claro. Mamita, querido. Qué momento, qué momento. Y Rubio, vos que sos del millo. Tranquilo. Todo está cero kilómetros. Está todo por hacer y por decidirse todavía. Fiel a mi conducta, usted lo sabe, Estefano. Fiel a mi conducta. ¿Fiel a mi conducta de quién? Carlos de Boca, otro bostero. Igual que Ghiarutini, igual que yo. ¿Dervi? Qué momento. No, 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 no. No existe, no, no, no. Qué momento. Por eso Derby la Nufanfil. No, pero me parece, primer punto interesante, me parece, que lo que ha pasado hasta ahora es que nadie saltó el andarivel. Nadie cruzó el andarivel. Me parece como que no, tampoco da para cargadas, ¿no? Porque todavía nadie definido. Pero así todo, todos estamos en punta de pie, ¿no? Lo de Boca y lo de River, todo cuidadoso, me imagino que el 25. Si vos me preguntás algo de eso, yo. A ver. ¿Comencha River? Lo de Gallardo saliendo y adelgando. Eso me parece que fue... Fue el límite para mi voto. Yo creo, creo que... Que no se canta nada. Creo que se le escapó la tortuga. Creo que había mucho contenido, tuvo mucho contenido. Estaba, es decir, hay que estar viendo el partido por televisión. Sí, sí, sí. Tenés que verlo por televisión. Sí, me parece que... Pero creo que fue la única... A ver. Primero, miremoslo desde otro lugar, ¿no? Boca manejó muy bien lo del sábado al domingo. Generalmente Angelisi suele meter la pata, pero esta vez lo manejó muy bien. ¿Solo Boca? ¿Por qué solo Boca? No, yo estoy pensando en Boca. Porque me parece que Donofrio en algún momento, cuando dijo, a mí no me llamaron para la reunión de las once, otra vez mandó la gran... ¿Viste? Pero... Pero la come un buen jugo. Sí, bueno, puede ser. A mí me parece. Y lo de la Superliga, ¿no? Lo de la Superliga, ahí se lo hace porque Angelisi dice, se suspendió a todos los partidos. No debiera... Pero bueno... El problema es que cuando tenés silencio, la gente quiere hablar. Y el problema era ese. Hubo un momento donde había tantas expectativas que hubo gente que habló de más. Estas chiquititas, cosas pequeñitas, distorsivas, pero nada más porque no había nada en serio que decir. O sea, era tanta la tensión... Lo que para mí estuvo de más fue el operativo policial, la del directorio de River. Eso, no necesario. Innecesario. Lo estaban buscando a Gallardo, ¿no? No, no, ¿sabes por qué? Sí, a Chirolita. A Boca le va a pasar lo mismo, ¿sabes por qué? Por un tema de que alguna persona al equipo le puede poner un bolso que no corresponde. Solo por eso se hace. Queda muy mal, obviamente. Lo mismo creo que se le hizo a la gente de Boca. Porque había algunas amenazas y algunos temores. Entonces, creo que en la cancha de River va a pasar exactamente lo mismo con Boca. A ver de que alguien no meta con los bolsos. Porque lo que pasa es que vos tenés el movimiento de los jugadores de River. En este caso, puede alguien meter una mano y ponerse como que es parte del grupo. Nada más que eso. Hubiera estado más sencillo que si hubieran dicho que era un simulacro del G20. Bueno, no quieren decir nada. Si vos supieras la cosa que están haciendo por el G20, que no lo cuentan entre ellos, vos dos mega operativos, el famoso grupo de nazis que agarraron 28, después nos publicó una línea. Y lo de las armas que estaban comprando acá en Argentina por envío en container, que vendían al grupo Vermejo y al primer comando capital en Brasil. Terrible. Sí, lo que estaba pensando es que cuando fuimos a Salta con Atlas y River, no pasó eso en el vestuario. En el vestuario no tuvimos el vestuario. ¿No tenemos que celebrar y felicitar a alguien por algo? No sé, ¿quién? Acá tenemos a un nuevo abuelo que es abuelo, el séptimo, el nieto. Willy Nervi. Abuelo, el bebé tenía taquicardia y lo llevaron porque se enteró de que Macri era presidente y que Cristina podía competir. Y el regreso del hijo pródigo. Yo sabía lo de Rubio, para mí no era sorpresa que José venía hoy. Carlos Pesani es Technology Business Partner en la TAM de Grey, una agencia de publicidad muy, pero muy importante. Y acaba de hacer un libro que se llama Usted puede sanar su agencia. A ver, che, ¿no estás avivando giles trabajando en una agencia? Sí, sí, me lo han dicho. ¿Seguís laburando en Grey o no? Por ahora sí, por ahora sí, increíblemente sí. Yo tengo un dicho, los giles no se avivan nunca. Es verdad. Para algo son giles. Es verdad, es verdad. Pero sí, fue muy bien recibido en la agencia y la idea es, bueno, compartir ese pensamiento de muchas ideas para solucionar el negocio. Claro, es verdad. Con un montón de gente, ¿no? Es impresionante lo que cambió el negocio de la publicidad. Impresionante. Y todavía no vimos nada. Porque, digamos, desde Mad Men, digamos que aquellos que vimos en la serie, veíamos, bueno, había mucho whisky, mucho cigarrillo y todo se definía así, las campañas y todo. Yo creo que la que más recuerdo de esa fue It's Toasted, de Lucky Strike, que fue impresionante. Lucky. A después aparecer las centrales de medios y después la que vos antes manejabas la caja de las empresas y ahora después pasaste a manejar la creatividad solamente y ahora las agencias de medios que se meten también en el mundo de la publicidad porque ya... Se descubrió que fue un error eso, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y las redes y el digital que vos estás acostumbrado a hacer en una agencia de publicidad comercial de televisión carísimo y ahora te dice, che, mirá, arreglátela con un tuit. Totalmente. Cambió, cambió y sigue cambiando y, como te decía, todavía no vimos nada de lo que tienen que transformarse las agencias en el mundo porque también los clientes, no nos olvidamos, que están pasando por momentos difíciles. O sea, los mismos clientes tienen sus propios negocios amenazados. Si vos fijate, sin ir más lejos, ¿no? Y si vamos a meternos un minuto a la economía y Claudio nos va a dar... ¿Cómo ratifico, Carlos, lo que vos decís? Arcor presenta un balance en 9 meses de su ejercicio de 6.250 millones de pesos de pérdida. Hoy aparece el sindicalismo diciendo que le vamos a parar la planta, todo eso. O sea, los sindicatos no miran los balances. No, están locos. Están absolutamente locos. Están absolutamente delirantes. Bolinos, 2.000 y pico de millones de pesos de pérdida. ¿Qué les pasó a las empresas? Telecom, que no es alimentaria. Sí, sí. 15.000 o 16.000 millones de pesos de pérdida. Pero Telecom tiene la fusión. No, no, no. Habla después, le explico. No, acá lo que pasa, digamos, el desfasaje es el siguiente. Vos tenés deuda en dólares, caída en el consumo, ponen en Telecom, ¿no? Pero sí Arcor y Molinos. Caída en el consumo y cobras en pesos. Ya está. Los balances están mostrando el efecto de confianza en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué es lo que pasó cuando asumió Mauricio Macri? Se terminó el default. El gobierno negoció. ¿Y eso qué hizo? Que las empresas privadas salían todas a buscar de endeudamiento. Ahora, en ningún momento se previo que hubiera una devaluación de 17 pesos a 44. Entonces, cuando vos te das cuenta que tenés que pagar una deuda que emitiste para crecer, invertir, producir, en un mercado que tiene ventas a la baja, te encontrás que tenés un pasivo enorme en pesos. Y cobras en pesos, claro. Y vos cobras en pesos. Y vos cobras en pesos. Claro. Eso trasladalo a la política, y perdón que me meta siempre lo mismo, es María Eugenia diciéndole, me obligaste a tomar préstamos en dólares y me obligaste a poner plata en Levax. ¿Sí? Yo estoy en rojo. ¿Sí? No, no, no. La pasada de la plata, después se la cuento si querés, es durísima. Pero digo, creo que merece, no hay un solo diario que esté publicando una sola nota seria de qué está pasando con los balances y de cómo la tormenta perfecta se pudo producir. Es decir, lo mismo está pasando con el campo. ¿Estamos con lluvia? Bueno. Muchachos, llueve, hubo mucho granizo, se está perdiendo mucho de la cosecha que se esperaba. Ya el viernes la UDA había bajado las perspectivas de cosecha en Argentina. Los precios internacionales están bajando y el dólar está cayendo, con lo cual las restricciones se están subiendo. Resumen, el gobierno va a recaudar menos y en algunos lugares el negocio no cierra para la gente del campo. Me dicen que a 600 kilómetros de Rosario hay sectores productivos que no le va a cerrar el precio. Hay zonas que están recontrapreocupadas con la lluvia porque se empezó a sembrar y no tenían firme la semilla, entendámosla también. O está en el momento de las infusiones que tenés que darle los herbicidas, entonces te lo lava, la lluvia te lava eso. Con lo cual o tenés que reponer o tenés que ver si no te agarra en el medio algún tipo de hongo o cosas por el estilo. Digo, si el gobierno creía que iba a haber reactivación el año que viene por el campo, olvídense, por el campo no viene. Ya están dando que la superficie sembrada de maíz no es la publicada y la posible cosecha no va a ser la publicada. Bueno, ese es otro tema que pasó la semana pasada. La semana pasada, con la anterior, la Secretaría de Agricultura llamó a la Bolsa de Comercio de Rosario, a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y creo que la gente de Mar del Plata, para establecer una metodología única de medición y cálculo de superficies y rendimientos, porque tienen metodologías diferentes. Entonces, yo creo que decías, vos notabas, una enorme diferencia entre la Secretaría de Agricultura o la Subsecretaría de Agricultura y el área y las bolsas de cereales correspondientes. De eso seguramente se va a conocer en una semana o dos algún tipo de resolución por una metodología en conjunta para poder hacer estimaciones. Ahora, yo digo algo, ¿no? Porque estamos hablando de Telecom, estamos hablando de Arco, y las pymes, ¿te digo cuánto tengo que pagar a fin de año? 2 millones de sueldo, 1 millón de SAC, 900.000 de carga y 900.000 del bono. ¿Cuánto? 900.000 pesos, mi creación. ¿Cuánto? Y da 3, 4.800.000, 5 palos. ¿Cuánto te pagas? 150. Fue contradictorio el poner una cifra fija. Más el 45% de ajuste de sanidad en el año. Más, al personal tenés que darle la bolsita de cosas, tenés que regalar cosas, porque si es un sindicato te hace lío. Estoy pensando seriamente, porque tenemos la fiesta programada para el 21, vayan agendándola, si es que la hago, porque me sale la fiesta más barata que el bono. Entonces, si quiero hacerle bono a la fiesta, voy a pensar. Hoy me confesaron dos empresas que levantan la fiesta y levantan la cajita de Navidad. Le dijeron que en el bono no hay ningún privo de problema. Que ya le informaron al sindicato. Hoy mismo cuando salió el decreto, le dijeron, informenle a la persona que vamos a informar recursos humanos en estas horas. No va a haber vieta y no va a haber ninguna bolsita de fin de año. Pero es lógico. El viernes tuvimos el almuerzo de fin de año que se anticiparon, ya se empezaron, de la Cámara del Hierro y a fines. La mesa, lo único que preguntaba es, ¿cuánto te toca a vos del bono? ¿Cuánto tenemos de bono? ¿Cuánto es el bono? No se sabía, se sabía el número. Ya una vez que tiraste el número es irreversible. Si decías 4, 3, 2 y medio, te mataban. Es decir, es un error. No sé si comunicacional o fue hecho adrede. El número estaba y quién lo publicó. Capaz que fue la propia CGT. No sé quién lo publicó. Pero me pareció nefasto ya que tirarás el número. Porque desde ese número no te podés bajar jamás después. Lo que podés dibujar son las cuotas, como se dibujaron. Y el grito de la UIA era a cuenta de futuros aumentos. Pero, José, lo peor es que vos firmás el decreto de un aumento al sector privado de 5.000 pesos y tras cartón le das 6.000 mangos al empleado público. 5.000, 5.000. Quedó igual. Nada más lo que pasa es que... Que también lo pagamos. Que también lo pagamos nosotros. Por eso te estoy diciendo. Pero el tema es que le dio paritarias, le permitió reabrir paritarias, le dio el 10%. Porque hay que escuchar también a UPCN que dice, yo cerré en junio. Y a mí me cerré en junio con el 15 y era con cláusula... Que no era gatillo, pero era una cláusula hablada. Pero ¿sabes lo que pasa? El gobierno sigue repartiendo guita con la nuestra. Entonces, que no sea generoso con la nuestra. A ver, todo esto fue hecho para evitar un paro general que se va a hacer. Porque Camioneros lo va a hacer. La izquierda va a cortarle con Urbano. Y lo que está peleándose hoy es una pulsiada de poder si entra o no entra el transporte. Esa es la jugada. La semana pasada el transporte dijo... Ni. Yo, no, 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 la CAT dijo, nosotros vamos a adherir al paro. De ahí a acá pasaron muchas cosas. Vamos a ver qué pasa. Pero lo que te quiero... ¿Qué va a hacer? ¿Va a darle más guita a los trabajadores de trenes? Y dijo que estaban esperando una propuesta superadora, pero él no decía adhiero o no adhiero. Lo preguntaron fuertemente. Porque es el síntoma de que valga un paro... Transporte, para, transporte, para, si hay paro. Chao, listo. El tema es... ¿Era más barato soportar el paro? Pero toda la vida. Te rinde voto aparte. Claro. Dejá que te incendien Plaza de Mayo. Ahora pregunta... ¡Más voto! ¿Qué hacemos el 30 de noviembre los que tenemos algo en Capital Federal? No, tengo nada. No, no, tenés que irte. No, no, olvidate. No, no, pero a ver, hay una cosa que tenés que ser cierta. ¿Tenés ganas de estar en medio de una nube de gases que puede llegar hasta Belgrano? ¿O tenés ganas de simple y sencillamente irte a algún lugar tranquilo a descansar? Ahora, que el conflicto sea, en ciertos lugares no significa que la nube de gas no llegue a otras. Yo quiero recordar que en la postrimería de la dictadura militar hubo una famosísima, participé fuerte en esa, marcha de las madres de Plaza de Mayo para llegar al Congreso. La policía no los dejaba a las madres. Las madres trataron de entrar por Callao, no las dejaron. Trataron de entrar por Rivadavia, no las dejaron. Pero hubo un grupo de chicos de la Facultad de Medicina que queriendo escaparse fueron para la Plaza Italia. Y la gente no se acuerda, en Plaza Italia hubo gases como nunca en la vida. Acá lo que podemos llegar a ver es que haya conflicto en un lugar, enfrentamientos. Les recuerdo que Camioneros va a la marcha contra el G20. CTA va a la marcha contra el G20. Intendentes guanarenses van a la marcha contra el G20. Colectivos sociales van a la marcha contra el G20. O sea, va a ser heavy. Y la orden que tienen es, no pasan esta vez. Y acá no es Plaza de Mayo. No pasan, no pasan. Porque en la tercera fila ya no hay argentinos haciendo custodia. Y esos señores no tienen miedo de cagar a tiros a 1.500 tipos. Porque en Alemania estuvieron a un tris de hacer. Así, así. Solo porque a último momento llamaron al ejército alemán. Llamaron al ejército, creo que fue en Jürgen, la reunión. El tercer día tuvieron que llamar al ejército alemán porque ya los policías estaban gaseados, golpeados, no daban más. Vos sabés que, perdóname, yo le conocí al currículum a Chiaru, todas las cosas que hizo en sus 150 años, pero que hubiera sido Madre Plaza de Mayo no me lo imaginaba. Carlos, bueno, en medio de todo ese quilombo, en medio de todo ese quilombo, ¿cómo se piensa una agencia nueva de publicidad? Una agencia nueva se piensa menos vertical, con menos silos y menos departamentos, una estructura más horizontal, más plana, más dinámica, más ágil, con menos proliferación de managers y de niveles. Menos caciques. Menos caciques y menos niveles, menos estratos, en un estilo más parecido a lo que son las agencias digitales. Yo dentro de lo que propongo en el libro es dar vuelta a la agencia, o sea, primero hay que reconstruir la agencia, refundarla, y las agencias tradicionales se tienen que parecer más a las agencias digitales, porque las agencias digitales tienen un negocio de menos rentabilidad, están más acostumbradas al control, a la gestión, a ser más planas, más horizontales, más ágiles, y las agencias tradicionales tienen que parecerse más a eso, independientemente después de la ejecución y del delivery, el delivery puede ser tradicional, si querés, pero todo lo que tiene que ver con la estructura de costos que acarrea hoy en día tener una agencia de estilo tradicional es inviable. Fíjate que Carlos está hablando de las agencias de la publicidad, pero si cerramos los ojos y pensamos en los bancos, es igual. Un montón de industrias. Hay infinidad de verticales, de servicios. Hay un montón de verticales. Yo no estaba por decir eso. Esto es universal y está pasando en todos, porque en todos un nuevo entrante, hoy en día los costos de entrada bajaron para todos. No sé, el otro día yo sacaba un ejemplo, si vos fabricabas regatones de goma y tenías matricería, insumos, horno, instalación de gas, no sé qué, hoy en día viene un tipo con una impresora 3D y te viene a imprimir regatones de goma y toda esa inversión que vos tenés de años no te sirve para nada. No podés competir. Entonces, la tecnología empieza a disrumpir muchas industrias y la mejor disrupción es la que uno hace preventivamente. Ahora, pienso, ¿no? Si esto lo planteamos, vos que decís, hay que aparecer la agencia digital, hay que tener menos caciques y todo eso, en alguna industria, por ejemplo, la bancaria, cuesta porque vos tenés... Los publicitarios suelen ser gente joven, abierta, canchera. ¿Hay resistencia al cambio? Total. Así todo. O sea, son melenudos pero en la cabeza de vieja, digamos. Totalmente. Totalmente porque, digamos, es una actividad que durante muchos años tuvo una altísima rentabilidad. Entonces, se está acostumbrado a tirar manteca al techo. Sí, claro. Entonces, todo eso genera privilegios, genera, hay que hablar del tema de lo relacionado con los festivales, etcétera. Entonces, hay mucha resistencia también de la gente joven porque el modelo es así. Entonces, salir de eso cuesta. En cualquier otra formación, el cambio más importante es el cambio cultural y es la batalla, es la madre de todas las batallas. Lo que pasa es que es fácil tirar manteca al techo cuando no es tuyo. Y es fácil, sobre todo, bueno, eso es un tema que cuando vino... No, 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 los presupuestos. No, tal cual, sin duda. A mí cuando alguien viene a pedirme aumento le digo, mira, no hay ningún problema. ¿Sabés que te voy a sacar lo del derecho o del izquierdo? Decime cómo me vas a llenar mi bolsillo más de lo que yo te voy a dar a vos porque si no, ¿cuál es el chiste? ¿No? Por supuesto. Hay algo que hace falta desarrollar en muchas industrias, en la publicidad, seguro, tiene que ver con hacer a la gente, parte de las pérdidas y de las ganancias, al ser estructuras tan de la era industrial donde las decisiones se toman en la punta de la pirámide, la gente trabaja las horas que tiene que trabajar por un determinado objetivo pero pierde noción de qué es lo que pasa con el negocio y una de las cosas, yo lo hice en Chile, ahí trabajé casi 4 años y lo que hice fue participar a la gente de las pérdidas y las ganancias, era que entendieran cuánto contribuían y qué implicaban las decisiones que tomaban entonces los jefes no venían a pedir a alguien porque trabajaban hasta tarde era porque tenían un revenio asociado a eso, un ingreso asociado a pedir, justificaba pedir a alguien para incorporar al equipo vos fíjate que interesante porque la cultura corporativa versus la cultura entreprenar es exactamente eso es decir, al que tiene que salir de una corporación para hacer su propio emprendimiento, lo primero que le duele es que tiene que empezar, cuando tiene un baño de realidad cuando tiene que pagar el papel higiénico, cuando hay que pagar el café cuando paga el primer sueldo cuando paga el primer sueldo entonces, me parece que ya ahora la sociedad está más pensada para una sociedad de emprendedores sin duda me parece que hoy ya la cultura empieza a ser bueno, estamos en el medio del río estamos en el medio del río yo creo que hay mucha gente todavía que cree yo comparto con Luis yo creo que hay mucha gente que cree que todavía se le deben cosas por lo que pagan el otro día discutíamos en un chat pero depende de la ciudad era amigo nuestro discutíamos sanamente y él decía porque yo le dediqué 14 años a esta empresa yo decía no, la empresa te pagó los 14 años vos los 14 años que le diste a la empresa fuiste remunerado sin duda nadie le debe nada a nadie acá el argentino sigue creyendo que todo el mundo le debe algo a él pero en todos lados bueno, yo tengo la experiencia de haber trabajado en Chile recorrí toda Latinoamérica pero trabajé 4 años y medio en Chile y la gente pedían por favor que los echen para cobrar las indemnizaciones sobre todo porque allá hay un límite que son 11 años de antigüedad para las indemnizaciones es el máximo es el máximo entonces cuando ya tenían 10 años no iban a cobrar más que eso entonces pedían que los echen para colectar la indemnización e irse a trabajar a otro lado en un momento en el que había trabajo hoy está más complicado acá en la Argentina algo que funciona que se generó por necesidad es la industria de la construcción vos tenés una libreta de fondo de ese día donde la empresa te aporta X porcentaje por mes y vos cuando porque está previsto de que vos tiene un principio y un final la obra entonces si no tenés que transmitir una indemnización pero qué hace el obrero en obras multianuales plurianuales y el 30 las empresas constructoras cierran el 20 de diciembre y comienzan el 5 de enero de vuelta porque todo el mundo te renuncia porque al año te cambia el IERIC el Instituto de la Construcción te cambia si vos permanecés en la misma empresa ya no te llevas entonces vos es tu libreta de ahorros entonces los tipos y qué pasó ahora con las devaluaciones empezaron a renunciar porque el trabajo lo vuelven a tener y cobran la plata que tienen en la libreta eso fue la viveza de Gerardo Martínez y todo el conjunto de la en el fondo el sistema americano es el más cruel pero es el más sano porque permite que un sistema darwiniano de contratación y trabajo genere que el empleado trate de ser el mejor para poder permanecer y el empleado que no está más va siendo corrido del mercado acá lo quiero hacer una lectura política vos sabés José muy bien como somos el peronismo enseñó algo mal enseñó por favor no soy antiperonista quiero decir cuando enseñó que solo había derechos nunca enseñó que había obligaciones es decir se generó una cultura laboral y sindical de derechos sin obligaciones y si no yo les pido yo conozco por lo menos tres manuebles de sindicalista que he podido ver muéstrenme cuáles son las obligaciones del trabajador hacia la empresa y hacia el empleador si están en manual pero no lo cumplen es otro problema y tenemos que partir desde el momento en donde se pactaron donde veníamos sin una ley sindical venías en descalzos yo no estoy a favor de los momentos de exportación nada pero lo que estoy diciendo hay que entender que en una relación laboral hay derechos y obligaciones todos los excesos son malos esto se fue llevando a un nivel en donde yo lo veo desde el lado mío empresario y tengo la visión política desde el otro lado entonces yo digo todos los excesos son malos ni una cosa ni la otra fíjate la locura estábamos hablando de 5 mil pesos comparemos el sistema con el resto del mundo vuelvo a insistir vos tenés en vez de 12 sueldos 13 sueldos sí señor y ahora aparte del aguinaldo tenés el bono tenés que pagar el bonus y aparte del bonus como el bancario se cobra un adicional el día de que además no se trabaja digo deme en un convenio laboral de Alemania de Gran Bretaña de Estados Unidos dejamos que tenga algo de parecido con esto ahora nadie piensa que todo esto va en contra del trabajo es que será el problema la mentalidad sindicalista no entiende ese concepto y peor el sindicalismo de izquierda que él cree que todo contratante es una basura un explotador vos por tener empleado sos una mala persona pero yo voy a vas allá de cómo actúes pasar el micrófono a mí lo que me da un poco de temor es que se pueda llegar porque se viene hablando y se está repiqueteando que esto puede quedar porque ya como bien es decir el año pasado en la paritaria de este año Moyano lo que negoció fue decir todo queda a mí me debes el bono porque hace dos años que me lo venís dando y ahora me tenés que dar un bono le dejo una pregunta el bar están viendo el bar vamos a pedir el bar porque Rubio hace un año que no viene y se pone orejera y no decora Chiarutini es incorregible y Nervi que se hace medio el dolobu siempre tiene una pregunta por el final yo lo quería decir le hago la pregunta y la contesto después que te parece Carlos una pregunta vos contabas en Chile hoy que en Chile la gente tiene un límite de de años para trabajar para la indemnización pasa en Chile o pasó en Chile lo mismo que pasa acá cuando un tipo renuncia te pide plata en un ratito me lo cuenta en un ratito o hipox sí ya no es un desastre esto bueno esta es polémica del vigen ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios a través del estado en tu barrio ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país miles de vecinos pudieron gestionar el DNI solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil cerca de sus casas y sin intermediarios para saber todo lo que podes hacer en el estado en tu barrio entra a www.argentina.gov.ar barra el estado en tu barrio te esperamos en el próximo Presidencia de la Nación podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 los lovers lo likean todo y con personal están más rápidos que nunca organizas una fiesta y al toque los asistiré le ganan por goleada a los quizás asista disfrutamos también la red 4G más rápida del país personal más información en personal.com.ar barra 4G Mirá ¿Cuántos años tenés Willy? 65 ¿Cuántos años tenés Rubio? 6 y 2 Hasta dentro un poquitito 6 y 2 6 y 2 Yo tengo 55 hasta dentro un poquitito Y yo los conozco como si fuera el viejo de los dos Yo sabía que iban a aprender Pero mirá Nada No voy a contar que No, no digas nada No Si se te ocurra Para que solo le voy a decir Yo soy más viejo de todos Para que le voy a decir Ya mirá Esto es periodismo verdad Víctor Ya tengo 3 más para la preventa Nada, bueno ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Pero quedaron entradas por el partido? ¿Qué es lo que digo? Es una cosa muy loca ¿No? Muy loca En la media hora esta parece patética ¿No? Por todos los kilogramos y todo eso Hoy 3 alternativas de negocios nuevas tuve 3 ¿No? Con lo cual me parece como que hay 2 países igual Definitivamente A mí me están apareciendo Claro Por eso Carlos Después viene la pregunta de Willy Pero La publicidad ¿Dos solas? ¿Dos países solos? Yo creo que hay muchos son Ah bueno Puede ser Puede ser Archipiélago Puede ser Archipiélago Sí La publicidad El publicitario Sí ¿Pesca estas islas estos momentos? Creo que las agencias independientes Sí Y en algunos casos están están más más permeables y más ágiles a lo que se llaman los micro momentos que van a aparecer Claro los micro momentos En las agencias más tradicionales y más grandes no se les está pasando una ballena por el lado y en muchos casos ¿Vos estás en una agencia grande? Yo estoy en una agencia grande ¿Y? ¡Qué momento! Fue a Madrid Podríamos sacar las conclusiones Estoy en una agencia grande a las agencias grandes se les pasan la ballena por el lado y no las ven y bueno es así Contestame la pregunta Ahora sí dale Por eso escribí el libro Vuelvo a preguntarle Buscando la ballena Escribí el libro para que me raje por la intemplicación Ya llevo 12 años de Chile ¿Cuántos años tenés en rey Chile? En todo el grupo tengo 25 años Ah ya está Sonaron los de él Repito la pregunta ¿Pasó en Chile o pasa en Chile lo mismo que pasa acá que cuando una persona renuncia te pide plata como si fuera una indemnización En general Lo que tratan es de negociarlo es decir sé que están lo que pasa sé que tienen intención de reducir o echar gente o hacer cambios me ofrezco se ofrecen como voluntarios creen que igual también está establecido que es como un derecho la indemnización pero Yo te hablo de gente que renuncia porque se va a otro lado y tratan de negociarlo y tratan de Si la empresa se está chicando yo lo escuché ya esto si la empresa se está chicando pasó en Musimundo cuando se fue a Chile porque estuve este fin de semana con una persona que vino de Chile de Musimundo pero histórica ahora vino por Sara pero la gente es decir negocia su salida de alguna manera antes no tenía el número de los 11 años yo sabía que eran años pero la gente negocia su salida y se cree si está considerado un derecho creo que y se negocia como un bonus digamos y si estás despidiendo gente lo que él dice es una realidad se anotan y te dicen bueno capaz que mi bonus puede ser más chico pero no negocian relativamente es muy poca la gente que te manda el telegrama sola si señor es muy poca es cierto lo que pasa es que por los años que yo trabajé en Chile había pleno empleo en Chile estaba muy bien entonces la gente se cambiaba y se iba y tenía empleo ahora está bastante más complicado también ahí está complicado o sea que siempre pagan las consecuencias uno de alguna manera o sea cuanto más trabajo da más consecuencias pagan de alguna manera en un racito Carlos me gustaría preguntarte si si hay convivencia entre el creativo grande y los que vienen abajo que vienen con esta una nueva cultura de agencia digital ¿no? digamos ¿cómo juega ese partido? ¿cómo es padre e hijo? rubio y juani Willy Nervi y Federico ¿no? y Toti digamos ¿cómo juegan las miradas de las empresas familiares padre e hijo que pasa en las agencias con porque digamos no es ya no tenemos a los ratos no ahora y lo tenemos a los strash noi con un pendex de 20 años ¿no? ahora la cosa es más finita ya es un tipo de 40 y pico y menos y menos con un tipo de 20 y pico ¿no? milenia con centenio claro es muy me parece que esas quisiera ver cómo se juega ese partido ¿no? que no no es igual a uno de 60 con uno de 25 seguro ¿no? menos más que todavía estamos los pereños cuente cuente Nervi ¿trajiste este o no trajiste? no ¿qué traes? hoy tuve todo el día que te gusta yo trajiste yo tuve estudiado ¿cómo que te gusta? ¿cómo que te gusta? no, no, no mi obligación bueno le voy a decir algo antes que lo diga a Rubio para sacarle material así lo colaborar ya se fueron a Rubio se fue porque ya no se habla más del papa no 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 hablemos o se habla más de lo debido no hablemos o se habla más de lo debido no hablemos porque hay debido muy buena la nota del viernes de Carlos Pañi en la Nación sobre Francisco los que hablan de Francisco y los que trabajan por Francisco no tomen si señor muy buena nota José Alperovic y Beatriz Mirkin son senadores por Tucumán oficialmente hoy anunciaron que se van del bloque de Miguel Ángel Pichetto ya habían anticipado pero ahora lo hizo y se lo formalizaron ¿cuál es la lectura? para la segunda lectura José Mayanz Mayanz y María Teresa González también se van son senadores por el justicialismo de Formosa son seguidores de Giglio y Fram Mayanz había tenido una bruta pelea la semana pasada cuando se firmó el dictamen para el presupuesto 2019 en la comisión de presupuesto del senado de la nación y si bien no estaban en el bloque trabajaban con el bloque seguramente en pocas horas más se va a anunciar la salida de los dos senadores de la pampa por ahora ninguno de los seis se va al bloque de Cristina en el senado todos hablen bloques propios pero es algo muy notable Pichito acaba de perder su poder político para darle presupuesto 2019 a Mauricio Macri lo perdió y con esta fuga se acaba de perder sus chances presidenciales no la tenía porque no tenía intención de voto pero por lo menos podía juntarse a armar con esto pierde totalmente las chances premio el premio venía de antes el premio venía de antes venía de antes y sigue y él sigue concretar el premio y él sigue blanquear un poco viste que se juega el póker acá quiere ser miembro de la corte Mauricio Macri se lo dijo que sí pero Lorenzetti no renuncia ¿te sirve? falta que se vaya hay donde no hay un problema también grave no le da la carpeta o sea más allá de su gran y largo recorrido en el Senado que hizo trabajo el peronismo lo va a extrañar si se va del Senado Pichetto lo va a extrañar porque ha sido lo que él ha conseguido a los gobernadores de Pichetto no tiene nombre lo cierto es que no quiere ser candidato a otro vicepresidente de la Nación tiene idea de ser candidato a la provincia de Buenos Aires porque es un hombre nació en la provincia de Buenos Aires pese a que es senador de Río Negro está caminando la provincia de Buenos Aires vive en el conurbano bonaerense y una persona de su familia está en tratamiento en el conurbano bonaerense ¿cómo le pega esto al gobierno? mal porque pierde uno de sus espadas para sumar votos y estas fugas lo dejan al bloque de Pichetto lo bajan a tercer lugar con lo cual puede perder hasta dos asientos en el consejo de la magistratura que se va a elegir ahora o sea estas bajas le bajan poder real en el poder judicial que es donde se negocia a ver ¿qué se estaba negociando acá? el defensor de los chicos el defensor del pueblo sí era importante estaba negociándose la lista de jueces camaristas fiscales algún miembro de la corte como bien está dicho recién José y hasta la procuradora general de la nación en este programa yo dije que Inés Weimer de Roca no le daba el piné que cuando fue su prestación fue un desastre de acuerdo y que no iba a ser procurador general de la nación no pasa también el gobierno está debatiendo si presenta o no otro postulante por ahora parece que hicieron una negociación con el actual este hombre que está al frente del organismo y quedaría todo más o menos estático ¿por qué? porque hay otro tema ¿va a haber extraordinarias o no va a haber extraordinarias? Ignacio Zurita lo adelanta ayer yo lo voy a poner en mi informe en coordenadas como apertura pero le voy alentando el gobierno está haciendo lo imposible para que no haya extraordinarias no tiene gente ni capital político para negociar ni siquiera proyectos propios no consiguen dos votos exacto vos acabas de decir la palabra clave proyectos propios vos en una extraordinaria nada más llamás y es donde vos te haces valer porque haces a mí no me pongas galletitas ahí hablamos de los fideos que están en el plato lo que yo te pongo es lo único que se trata y no tenés caudal para negociar las extraordinarias porque no sabes que podías mandar una reforma laboral por ejemplo no no tenías varios temas el tema del financiamiento de los partidos políticos había varios proyectos eso pasó pero sabés que pasó hoy se dieron cuenta del enorme problema que hay en Parque Patricio sin la plata no tienen guita Horacio Roríos Larreta ni María Eugenio Villar para pagar las 5 lucas al operado público entonces lo que estaban diciendo a mí me dijeron ayer a la tarde y yo no podía creerlo este tipo este tipo es Mauricio Macri su líder político su líder suyo este tipo ordena pagar con la guita del otro digo ¿dónde estoy? ¿dónde la consigo? se lo hizo todo el país en la plata no saben dónde sacar cosas en la plata no tienen 500 mil docentes el tema está con bien clarito con el tema que te acabo de decir dije hace 2 minutos vos una provincia de Buenos Aires que lo obligaban lo llamaban por teléfono y decía excedente financiero al EVAX y después endeudate el año pasado o el anteaño en dólares entonces ahora tenés bonos 2023 2027 que te vencen en dólares con recaudación en pesos y con un presupuesto que cada vez vos querés hacer impuestos el próximo jueves en el coordenado vas a poder leer la solución que el gobierno está manejando para ellos ¿y esto cómo afecta la aprobación del presupuesto? el presupuesto saldría de las trompadas pero sale el problema es que después del presupuesto tenés que cerrar el congreso hasta el año que viene ya se negoció y la verdad ya está cerrado ya se votó ya se votó pero el problema es que había agenda parlamentaria había por lo menos 8 o 9 temas para tratar importantes a ver el tema del financiamiento político no es menor no hay una sola empresa que vaya a poner un peso en un partido político ni siquiera a nivel municipal entonces vos tenés un grave drama hoy que está paralizada la campaña al gobierno no le conviene porque ellos tienen plata oficial a los diríos de territorio también porque el intendente tiene la guita de su caja tiene plata oficial algún gobernador por ahí y bueno digo plata oficial más o menos el tema los oficialismos tienen una caja los que no son oficiales porque aparte el texto tiene un secretito las empresas pueden poner plata los sindicalismos no los gremios tienen prohibido ¿sabes lo que es el peronismo sin los gremios? y los gremios hoy están muy acotados contablemente no pueden mandar mucho negro para una campaña electoral el viernes antes se dibujaban es más antes se dibujaban entregas de dinero para que algunos gremios les cerraban los números no 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 son temas menores estamos con temas políticos altísimos seguimos hablando de boca arriba no hay problema pero hay temas estos chicos están diciendo cosas que los están encerrando a ellos mismos o sea hoy el enojo que tiene María Eugenia María Eugenia salió a bajar por ella no por Mauricio Macri porque ella no puede quedar hoy en la provincia de Rosales mandando una candidatura la orden se lo voy a contar cuál es la orden oficial todo a reelección en febrero se decide cómo van a ser las cosas el discurso es todos a reelección yo digo como las encuestas como están ahora no sé yo creo que está puede llegar a ser candidato a presidente de la nación del PRO hasta no sé Marquitos Peni Marquitos Peni cualquiera el viernes estuve en un sindicato chico chico relativamente chico bastante sano bien manejado obviamente no voy a dar el nombre y me confió el secretario general que tiene 185 millones de pesos en plazo fijo y 14 millones de dólares guardados en blanco un sindicato chico la pregunta del millón que hice obviamente me miraba en una cara media rara porque no aprovechar esa plata qué sentido tiene tener la guardada si no das beneficio a los beneficiarios valga la redundancia la respuesta nunca llegó pero imagino cuál era el estado el estado también de las finanzas provinciales es muy muy sano por eso están con un poderío y por eso yo te puedo decir desde mi punto de vista por lo que yo sé que ya el presupuesto está cerrado porque lo que además se obtuvo en el presupuesto marca una fragilidad de negociación impresionante en la parte de política del gobierno en blanco por eso las críticas hoy en blanco en blanco se les dio 24 mil millones de pesos adicionales de obra a los gobiernos amigos a los que pusieron los 5 cuatros 15 artículos del presupuesto que tenía 88 si no me equivoco fueron eliminados por pedido del peronismo y otros 31 fueron reformados nunca jamás un gobierno se dio tanto en un presupuesto relajamos un poquito vamos a ver el medio vaso el medio vaso para un poquito carlos como como se achica a medida que se achica los caciques se acerca se aplana la cosa como son las negociaciones un padre con un hijo de 30 años más grande callate mocoso acá no no es tan fácil no y uno de los problemas que están que aparecen no solo en la publicidad sino en todas las industrias es el tema de los millennials la generación Y que viene con otros códigos y que las generaciones mayores no entienden dentro de la de lo que me parece que puede ayudar a salir de esa idea que tiene las generaciones los baby boomer generación Y sobre cómo son los millennials tiene que ver con si uno se prepara mejor y se convierte en una en una organización más digital más preparada para el futuro todos los millennials se van a incorporar de una manera más natural dentro de esa nueva organización entonces hay que cambiar dejar de quejarse desde el lado de los grandes dejar de quejarse y entender que tienen otros códigos otras reglas que no van a ser empleados para toda la vida como eran otros que es gente que no solo no van a ser empleados para toda la vida no quieren hacer lo mismo toda su vida hoy en día en las agencias grandes sobre todo hay una brecha muy grande de edad entre los directores generales creativos gente más senior gente de 40 40 y algo de años y todo lo que viene abajo que está aplanado en chicos muy muy jóvenes porque los que están en el medio les interesa más o el emprendedorismo o trabajar freelance o trabajar para otro tipo de industrias que no es la publicidad ahí va mi pregunta porque yo te decía porque veo que es decir mi pregunta es cómo están esos pibes que vos decís los millennials en salir a buscar la plata la que llena los bolsillos y la de ellos porque porque yo los veo que cuando ellos empiezan a conocer que tienen un significado económico se transforman en entrepreneur se transforman en cuenta propieta y el mercado se va atomizando y se va haciendo sin duda muchas boutiques creativas exacto porque ahí estás hablando creatividad entonces cómo lo manejan eso lo que pasa es que eso tiene dos caras por un lado tiene la cara del lado del anunciante o del cliente que se animó a empezar a contratar boutiques creativas freelancers para trabajo que antes le encargaba a la agencia entonces eso erosionó el ingreso de la agencia porque le entran a competir le pegaste los talones como decíamos en la cancha totalmente o sea a la agencia le compiten un montón de otras estructuras exacto que no son las tradicionales antes una agencia como Grey competía contra Ogilvy contra Publicis contra Macan hoy en día compite contra dos pibes en un garage el sobrino del Chief Marketing Officer con tres amigos que son geniales en digital con un creativo que trabaja solo por proyectos y así y así ni hay que hablar las consultoras que se metieron en el negocio de la publicidad las centrales de medios que se armaron como agencias de vuelta todo eso entonces hoy en día estas generaciones de la generación y los milenials lo que sucede es que tienen menos miedo a emprender y a trabajar freelance y están pero es saludable es saludable yo lo veo totalmente saludable quitarles miedos seguro tener una generación sin miedos es un objeto digo una cosita que me parece importante para las agencias la diferencia es de alguna manera lo que han hecho es que empezaron a contratar freelancers para cubrir el tema es si vos contratás freelancers para bajar costos tenés un problema no es para bajar costos sino que tiene que ser parte de la propuesta del negocio para cubrir posiciones que no podés pagar full time o cubrir expertise que no podés pagar full time y ahí es válido el problema es cuando vos contratás el creativo freelance porque no le podés pagar el sueldo full ahí tenés un problema de negocio que es diferente cuando es una consecuencia yo entiendo es la coyuntura argentina el problema es que esto es global ahora yo el otro día estuvimos acá un invitado haceme acordar Claudio el nombre del chico que desarrolló el juego ganó el juego en Francia una de las preguntas que yo le hacía a él porque él hablaba también de esto estamos hablando de ese día del tema inteligencia artificial pero sus trabajos y yo la pregunta que le hice sobre el final porque él hablaba de que esto les llevaba a un desarrollo etcétera etcétera que estaban trabajando con otra gente digo ¿cuánta fuente de trabajo estás creando? ninguna porque eran todos desarrolladores que me parece bien yo coincido absolutamente con lo que dice José en el sentido de que si un tipo necesita ganar plata en serio tiene que ser un emprendedor porque como empleado nunca va a llegar a eso pero el trabajo viene después desarrollado el juego está la gente que trabaja en la empresa donde hacen los juegos donde hacen los plásticos para meter los juegos donde hacen el envase donde hacen el empaque la distribución y donde los venden o sea eso lo terminan haciendo máquinas Claudio hay un disco del regatón ahí te viene la inversión a 3D y te supera te explica muy bien lo que es la construcción destructiva cuando un sector económico desaparece aparece otro que lo reemplaza si vos tenés en cuenta la cantidad de mano trabajaba sobre el porcentaje total de la población desde el año 1900 hasta el año 1800 hasta acá lo que tenés es que cada vez hay más pleno empleo lo que pasa que somos muchos más y es un empleo diferente y la renta universal la está ahora no anduvo creo que el tema tiene que ver con más que definirlo en términos de empleo sino de construcción de valor y creo que son como cosas diferentes que hay que establecer dentro del rubro de la publicidad el problema no es un problema del empleo de la empleabilidad y demás sino de que falta una construcción de valor de la actividad en sí y eso lo notan los clientes de la agencia que hoy en día se deciden a sienten que la agencia no le aporta valor y por eso subcontratan un freelancer o un garage con tres chicos que no está mal pero eso no le da valor le baja costos que de vuelta en la coyuntura está perfecto y nadie critica eso como nadie critica en la coyuntura actual de situación sobre todo argentina económica y demás que las agencias contraten freelancers porque no pueden pagar empleados full lo que pasa es que las agencias tienen igual que reestructurarse y decidir qué empleados full son los que sí tienen que tener y pagarles bien y después moverse con cierta flexibilidad en función de la demanda que puedan tener porque hoy no hay que olvidarse también que una de las cosas que más cambió para la publicidad es la forma de compensación antes un cliente te contrataba servicios full service completos de agencia durante un año completo ahora no te contrata proyectos entonces eso es lo que cambia una campaña lo que está cambiando la campaña o una acción puntual y lo que falta a lo mejor y eso es un tema que yo no hablé todavía con la asociación argentina de publicidad pero me parece que hay que definir un marco para las agencias porque las agencias no pueden contratar gente y tenerla full por una campaña que puede durar 6 meses 8 meses o 9 meses y después qué hacen con esa gente si no lo ganan un esquema más flexible que sea para mí justo para el trabajador y justo para la agencia un esquema más parecido al que pueden tener la industria de construcción u otra industria que tiene trabajadores flexibles y me parece que eso es lo que falta definir seguimos en un marco antiguo para un sector que no responde a la realidad actual que es no tengo plata para pagar todo el año en un rato nos vas a contar si eso en algún otro país de Latinoamérica donde vos interactuás está pasando o es una problemática global me lo contó hace un ratito porque primero vamos a brindar tenemos abuelo el séptimo nieto de Winery y trajo un Russell Boyer las copas no son las ideales un Russell Boyer Rosé felicitaciones por Benjamín gracias para que no se nos caliente el champán que digo buena idea buena idea yo lo que una pregunta nuevamente a Carlos cuando vos decías el tema las agencias que no saben cómo desarrollar determinado tipo de estrategias para que esto no les ocurra esto de 6 meses de trabajo yo diría que le preguntan al Estado que es un fantástico dador de trabajo en negro te la pregunto yo ya te había dicho en América Latina hay de todo hay esquemas más flexibles por ejemplo ¿quién está bien? Chile tiene un esquema mucho más flexible para eso está mejor preparado Brasil no Brasil no Brasil es muy parecido Brasil es muy parecido a Argentina en eso pero tienen otro volumen que compensa de alguna forma México tiene un sistema flexible para esta industria lo tiene lo tiene desarrollado y hay variaciones después Colombia no es tan flexible ni tan inflexible creo que los más inflexibles son los de Argentina y Brasil de lejos no es el principal problema tampoco el principal problema es la mentalidad con la que uno encarga el negocio porque de una manera o de otra lo puede resolver con joint ventures partnerships otras formas de llevar adelante un negocio en conjunto si uno piensa que la opción es o emplear a alguien o subcontratar nada más son pocas opciones son opciones antiguas para un modelo de negocios que tiene que cambiar que se inflexió le dejo una pregunta si querés por la hora y es ¿por qué la diferencia de volumen en el mercado publicitario de Argentina con Brasil tomando en cuenta más allá que la economía brasileña es cuatro veces más grande que la argentina lo que uno nota cuando uno ve los diarios las revistas la radio la televisión es que la producción de piezas publicitarias es infinitamente mucho más importante sí hay un tema que es importante que es que en Brasil las agencias retuvieron los medios no existen las centrales de medios y eso marca una diferencia en Brasil y en Ecuador en Ecuador creo que es por ley en Brasil fue por un lobby de las mismas cadenas de la red de globo y demás que dijeron no quiero tratar con centrales de medios porque lo que van a hacer es pisarme el negocio quiero seguir negociando con agencias entonces ¿qué pasa? cuando vos divorciaste la central el negocio de medios del negocio de la agencia a la agencia la agencia es la que salió peor parada en todo eso entonces claro porque el otro maneja la caja el otro maneja la caja entonces vienen con pautas predeterminadas la agencia para ejecutar esa determinada pauta puede hacerlo no es lo mismo pero podría decidir hacer un aviso para todo eso tiene un costo hacer un aviso o un comercial si vos tenés que hacer 10 tiene un costo que el cliente no lo está pagando como en Brasil tienen los medios incorporados a la agencia está dentro del costo de hacer negocio no importa si tengo que producir 10 comerciales o 10 piezas claro más allá del punto de la producción que está muy bien creo que ha sido un suicidio para los medios o sea yo he pensado mucho en los últimos años mucho ¿cuándo fue que desapareció la pauta de los medios? ¿y por qué causa desapareció esa pauta? ¿la ofición? no, no, no hablo de la pauta privada justamente a ver vos agarrás un follow de un día domingo pesa 4 kilos y de los 4 kilos hay 2 kilos y medio que es publicidad vos agarrás clarín del domingo y te diría que pesa 800 gramos y en el mejor de los casos 400 gramos en publicidad y es clarín la nación de hoy pará ¿está la nación de hoy acá? sí está pesada no, pará pará no, no, no mirá no, no mirá la nación de hoy mirá los avisos que tiene claro página 3 Coto es un acuerdo anual anual y por decenas de páginas el prólogo arco mirá primer autoaviso página 4 Coto con el 15 cuando te dice Club de la Nación olvidate no hay un manco no en la página 5 está Movistar media página ¿no? media sí Movistar media página Club de la Nación en la 6 olvidate YPF Mastercard ahorro olvidate pie de página en la página 7 y después chau yo te decía los avisos de lo que están en el medio de la página los ¿cómo se llaman? los inmuebles clasificados ah sí clasificados pero digo conceptualmente vos ya en la página 5 ya tenés autoaviso claro gracias a eso Mingo se fue a Langostó pero es un problema para discutirlo a lo largo y no ha habido no conozco que haya documentos al respecto no conozco investigaciones al respecto no conozco nada porque más allá de que las agencias tengan más o menos negocios se murió todos los medios en algún momento paramos dale esta política del business desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios en la ciudad la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8000 cámaras entre calles subtas y colectivos para detectar alertas en tiempo real además del anillo digital de monitoreo de patentes juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura buenos aires ciudad conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com la información que pasa por eco está en ecoya punto com punto ar ecoya punto com punto ar punto com Así que me fui enseguida. Bueno, bajó las naftas, ¿no? Porque parece que ellos se habían puesto arriba pensando que YPF iba a subir y bueno, como no subió tanto, tuvo que ponerse un poquitito bajo. Pero lo que sí veo es que hay... ¿No tendrá nada que ver que le permitieron exportar más gas a Chile? Puede ser, puede ser, puede ser. Dale, dale. ¿Vos qué trajiste, Rubio? Dale, un día que trajiste. Yo traje... Es un tema para investigar mucho. No, yo lo que traje es que esta semana se está... El viernes arrancó Vecinos Perdidos, que es algo que está haciendo Emilio Perina en el Archivo General de la Nación y es en función del 80 aniversario de Cristales Rojos. A ver, a ver, a ver. Bueno, es una serie de... Cristal Nah. Bueno, exacto, él lo dice. Cristal Nah. Bueno, se está haciendo en el Archivo General de la Nación, en el CSK y en el Museo del Holocausto. Traen films en un horario, se pasan a las 14 horas y a las 18 horas, tenés dos. Se pasan films, por ejemplo, se trajo la película Ciudad sin Judíos, que es un corto de cine mudo de 1924, que se reencontró, que estaba tirado... Alguien lo quería vender en un mercado de pulgas en París. Se restauró y el viernes se pasó. Y la verdad que es algo que va a venir con una movida muy, muy bien. Estaba realmente presentado con un esquema muy sano, muy lindo. Y va a ser bastante, bastante interesante. Dura hasta el 26 del 11. Y bueno, tiene el apoyo de la Embajada de Austria y el Ministerio del Interior. Y el lugar, el eje es muy cerquita de Willy. 25 de mayo, 263. Al lado. Y después está el otro tema que también estuve trabajando un poquitito fue que ayer Argentina también terminó con un muro. Y fue adentro del cementerio de la Chacarita. Sí, señor. Y se volteó el muro que dividía el... No se volteó. Vamos a ser concretos. Se abrió la red. Se abrió y se puso un portón entre el cementerio británico y el cementerio alemán. Ayer se cumplían 100 años de la Primera Guerra, del fin de la Primera Guerra. Si uno vio el partido del Manchester United y el City, estaban con una amapola que es el símbolo del final de la guerra. Sí, fue la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra. Pero digamos que este hecho viene desde históricamente estar... Se puso en el principio de la guerra. No se permitía tener el entierro cristiano. Entonces ellos son... Tanto la cultura británica como la cultura alemana son protestantes. Entonces, bueno, se les dio un pedazo del eje tal en el cementerio de Chacarita en tal año. Bueno, entonces el hecho es que se pusieron de acuerdo las dos embajadas y las dos sociedades. Porque vamos a decir, son dos sociedades y se permitió, se pusieron de acuerdo en que... Porque había un axioma viejo que decía tenemos que dividir esto porque hasta los fantasmas se pelean. Y bueno, ahora ya estaban más dispuestos a levantarlo. Y bueno, abrieron un portón. El disparador, quiero contar lo que fue el disparador. El año pasado hicieron un acto ahí mismo y tuvieron que salir por la avenida El Cano para entrar de un cementerio al otro porque el hecho era que querían decir que cruzaban de un cementerio al otro, que se unían. Y tuvieron que salir a la calle y dijeron no podemos seguir así. Y bueno, armaron una movida con las embajadas y todo y se pudo ayer, ayer, inaugurar ese portón que te une. Ahora, qué bárbaro lo político cómo se mete todo. Fíjense en el deporte. Hoy salió en La Nación que ya había salido en un diario español una nota de Pilar Rahola que... La retuiteó Lilita. Durísimo, le pega durísimo a Boca porque tiene el acuerdo con Qatar. La sangre. Sí. Y River hoy todavía no tiene publicidad con Tarkis porque la comunidad armenia está tratando de bloquear la publicidad de Tarkis en River. ¿Cómo impacta eso en el mundo de la publicidad? ¿Cómo jugás ese partido? Digamos, ¿no? Sí, lo que es interesante es que, digamos, la publicidad en lo que tiene que ver con el deporte es como otro animal. Sí. Diferente. Y se maneja con otros códigos y se maneja con otro tipo de... Inclusive con otro tipo de agencias. Sí. O sea, más especializadas en el tema deportivo. Sí, sí, marketing deportivo derecho. Marketing deportivo va por otro lado. Pues fíjate, Abas tiene... ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Jabas o Abas? Abas. Abas. Abas y Abas Sport. Sí, tal cual. Y Abas Sport sigue tal cosa y Abas es otra cosa. Sí, Abas tiene un montón de divisiones internas que le da respuesta a diferentes temas. Creo que lo más interesante que surgió hace poco en estos temas es que salió el nuevo código... Lo voy a citar mal el nombre, pero el nuevo código para lo que tiene que ver con el uso del lenguaje en publicidad, lo que tiene que ver... No por lenguaje inclusivo, sino cómo hablar de mujeres, minorías... Mami. Y ya está aprobado y creo que ya está en vigencia. No recuerdo bien el nombre, pero salió en estos días, hace muy poco tiempo. Me parece que esas son las cosas que empiezan a cambiar. Quedan todavía estereotipos, no nos olvidemos que la publicidad muchas veces, a veces por ser creativa, se pasa rosca y queda... Bueno, acá vos fijate, si me vas lejos, ahí y como las redes te ponen en caja. Te condicionan. Salió una publicidad de la TAM, no sé quién es la agencia, hace dos o tres días, diciendo que, en ocasión al Boca River, diciendo, le preguntaba a la gente, ¿qué harías si pierden? Y yo me voy a tal lado y me quedo y no vuelvo, y no vuelvo. Y entonces sale la TAM diciendo, anda a Cancún, anda a tal lado, digamos, ¿no? digamos, de alguna forma... Promoviendo el resultado. Promoviendo... Usame. ...al perdedor, claro. Claro. Que, digamos, por un lado, a simple vista parecía simpática, pero por otro lado empezaron las redes sociales a pegarle fuerte a la TAM, diciéndole, che, vos te estás subiendo a una mala noticia, o sea que perdiste. Te estás aprovechando de una mala noticia, digamos, estás con el perdedor. lo que pasa es que estamos en un mundo donde tenés que pensar cada palabra que decís. sí, fue espectacular. Y es complejo. La verdad que lejos una enorme publicidad, la de Coca-Cola. Ah, Coca-Cola es genial. La de Coca-Cola es genial con respecto de... Ellos somos nosotros. Sí, Es impresionante, ¿no? Donde ellos tienen... Es como que estaba haciendo un equipo, ¿no? Ellos tienen a mi papá. Sí. ¿No? Y lo relacionaba con situaciones de... La hizo, creo que Mercado Macán. Si no la viste, mirá la Carlos porque realmente es muy buena la de Coca-Cola. Uf, ahora la de Coca-Cola te la mandó. Ellos tienen a mi papá, entonces había un señor grande con la camiseta de Boca, que tiene tal cosa. Ellos tienen a mi tío, que ellos tienen y ellos tienen. Es como diciendo, ellos somos nosotros. que este Boca-River definitivamente... Bueno, a mí personalmente me pasa, ¿no? O sea, yo tengo una hija de River en forma de Boca, una hija de River y mi hermano, mi segundo hermano de River, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto es peor que la grieta. Totalmente. Peor que la grieta, ¿no? Es decir... Una grieta más. Sí. No, porque esta es transversal. A mí el sábado me tocó, yo lo había avisado que me tocaba estar en un casamiento a las 5 de la tarde. Mi sobrina lo había programado en marzo. Y los pibes, los amigos de mi sobrino político, decían, ¡Vamos, carajo! ¡Vemos el partido mañana! Estaban todos abrazándose y saltando porque no lo cagaban al amigo y podían ver el partido. Es una cuestión... Peor le fue al japonés ese, ¿viste? No, al japonés se lo perdía. Viajó 48 horas para llegar cuando se suspendió, se fue, otras 48 horas tuvo 24 y no vio el partido. Tremendo. Bueno, Carlos, históricamente las agencias de publicidad en términos estructurales eran creativos. Hasta que se dieron cuenta de que había que morfar y que se la ponían y aparecieron lo que yo llamo en la jerga los Daniel Melero. ¿Quién es Daniel Melero? Es decir, en una agencia BBDO llevaron un tipo de molinos que era el que manejaba los números o Luis Brusco en Agucci Bacchetti. Que eran los que le ordenaban la compañía a los creativos. Seguro. Hoy, en este nuevo modelo que vos proponés, ¿cómo juegan los que manejan los números y los creativos? Tienen que jugar juntos, absolutamente. Los creativos cada vez más tienen que ser parte del negocio. Una de las cosas que el otro día hablaba en una presentación es hay que dejar de tratar a los creativos como un jardín de infantes. O sea, es gente adulta y tienen que ser ellos parte del negocio también porque muchas veces los problemas de costos de las agencias están dados por el descontrol no del equipo creativo en sí, sino de muchas áreas pero el equipo creativo de que no quiere cargar horas, no se someten a planificación y demás. Que yo entiendo que eso puede parecer que limita la creatividad y en realidad no, para nada. Yo una de las cosas que hice para domar eso en Chile fue cuando los creativos no querían cargar horas. entonces lo que hice fue medir exactamente cuánto trabajo realmente creativo hace la agencia. Creativo, creativo. Esto es cuánto tiempo le dedican del total de horas de todo el mundo en la agencia. Estamos hablando de finanzas, tecnología, servicios generales. ¿Cuál es el componente de la agencia? ¿Cuánto tiempo es verdaderamente creativo para que no se justifique establecer mecanismos de control y de optimización y de productividad? Era menos del 7% del tiempo total de todo el mundo en la agencia dedicado a tarea creativa pura. No adaptaciones de comerciales, reducción de comerciales, sino es crear campañas nuevas o crear productos nuevos. Ahora, ¿no miraron también si está sobredimensionado de que algo que gire sobre la creatividad sea el 7%? Sin duda, sin duda. y una de las cosas que yo propongo varias cosas en el libro. Una es tomar el axioma de que en las agencias somos todos creativos. Es mentira. Las agencias no son todos creativos, solo los creativos son creativos. Y dentro de los creativos hay castas, además, hay que decirlo. O sea, hay pibes que solo piensan frases de radio durante años enteros. ¿No? O hacen avisos menores. Hay que desmitificar eso. Primero es... No, es el que se sobrevende. Tal cual. ¿Somos todos creativos? Bueno, apliquémoslo y escuchemos a la gente qué es lo que tiene que decir. Y otra de las cosas apalancado en esto de la creatividad es la innovación y crear una cultura en este cambio cultural que tiene que ver con la transformación, crear una cultura de innovación para todo el mundo. Obviamente, no todo el mundo tiene la capacidad de generar ideas ni de innovar, pero la cultura tiene que estar y tiene que estar, digamos, ahí se tiene que respirar eso. Creo que eso es lo que puede ayudar claramente. Pero hay que definir esto. Hay mucha gente en cuentas, mucha gente en producción que tienen grandes ideas que a lo mejor no son campañas, son ideas para el negocio y que hay que escucharlas. Bueno, vos fíjate una cosa. Yo siempre cuento, muchas veces soy jurado del premio Mercurio, ¿no? y hace un par de años y algo brillante que seguramente no se le ocurrió a una agencia, a un creativo publicitario, se le ocurrió a alguien de adentro del negocio que es en la batalla Haggis y Pampers, Pampers-Procter, Haggis-Kimberly-Clark, hubo algo que dio vuelta al negocio. ¿Qué fue? Alguien que dijo, che, si tenemos los pañales todos con el con el algodoncito igual, ¿por qué lo vamos a tener igual si los nenes van para arriba y las nenas van para abajo? Y se les ocurrió cambiar, modificar el mismo algodón, digamos, del pañal, ponerlo para adelante los pibes y para abajo los de las nenas y le pusieron princesas y campeones y eso les cambió el negocio. Entonces fíjense que eso tal vez después se acompañó la agencia de publicidad armando todo. Pero ese es el tipo que vos decís cómo detectar al innovador porque ese cambió el modelo del negocio. Totalmente. Y una de las cosas que las agencias, yo una de las cosas de las que vengo hablando mucho y en muchas presentaciones tiene que ver con las agencias de publicidad tienen que salir de lo que es publicidad para pensar en términos de comunicación. Tienen que dominar la comunicación y esa batalla la perdieron porque hoy en día la comunicación digital sabe más los clientes que las agencias. Claramente. Pero no solo quedarse ahí sino que además como hoy todo es experiencia del consumidor y el consumidor está en el centro de todo hay que dominar la experiencia del consumidor e ir a resolverle a los clientes problemas de negocios. vos no le vas a resolver un problema de una línea de producción al cliente pero si podés proveerle ideas innovadoras para su propio producto o para su atención al cliente su experiencia del consumidor su experiencia de compra y demás. vos fíjate un exitazo hablando de ese tema en Havana fue el Mini Alfajor ¿cómo se le ocurrió el Mini Alfajor? me lo contó el mismo tipo que se le ocurrió Alan Aurich el gerente general dijo che voy con mi mujer Sole a Nueva York me dice che me voy a comprar unas Pringles le dice la mujer y él le dice no che pará que después tenés que hacer 12 horas de gimnasio no pará porque ahora las Pringles las venden por calorías y dijo esto lo tenemos que trasladar a los alfajores eso si se le hubiera ocurrido al publicitario a la agencia de publicidad sería genial pero se le puede ocurrir eso es lo interesante porque no cambia nada al cliente no es que le estás proponiendo cambiar el producto radicalmente es aportarle ideas para el negocio tengo una anécdota voy a tratar para la presentación del libro vino Santiago Crespo que es un publicista ecuatoriano y contó él vino con la esposa que tiene un temita de salud el asunto es que tuvo una mini crisis cuando llegó hizo escala en Guayaquil los bajaron del avión a patadas al total del viaje fueron 31 horas los metieron en una habitación los encerraron no les daban comunicación no les daban el boarding pass para el siguiente vuelo no les decían en qué vuelo iban a seguir los querían mandar de vuelta un maltrato tremendo escala logran llegar a Perú linearia la TAM me imagino Santiago lo que contaba es que él bueno entonces 31 horas para llegar muy maltratados los quisieron mandar de vuelta un montón de problemas bueno él lo que contaba es que él en otra agencia antes había sido director de la cuenta de la TAM y él le resolvía a la TAM problemas de publicidad y de comunicación cuando la TAM lo que tiene es un problema de negocio el maltrato al usuario es un problema de negocio no es de comunicación el problema de comunicación es el usuario que se queja y le doy 10.000 millas en Twitter y lo dejo contento con eso pero el problema es de negocio si tienen ese nivel de maltrato para alguien que tiene un problema de salud en un vuelo es un problema de otra índole y es una agencia lo puede resolver y lo puede identificar y lo puede resolver el tema es que se animen una agencia competidora tuya no voy a decir cuál el CEO me sorprendió el otro día y tiene mucho que ver con eso que vos decís estamos hablando y me dice yo me le animo a competir la Accenture ¿cómo Accenture? ¿de qué me hablás? vos una agencia de publicidad Accenture si la empresa cliente tiene un problema comercial yo le puedo competir a Accenture y yo dije wow sin duda y esto que vos me estás diciendo va por ahí va totalmente por ahí él le puso una cápsula y le puso un título y fue bien disruptivo porque Accenture es una compañía de reestructuración y una compañía de lanzamiento de negocio y este tipo lo miró desde el lado de la publicidad y me hizo pensar totalmente vos no te metes a lo mejor a resolverle un problema técnico no, no, no totalmente fino de similínea de producción el color de la pintura de los autos que no seca a tiempo no es eso pero si podés desde la agencia se puede identificar el tema es que las agencias lo que tienen que hacer es meterse en el negocio del cliente dejar de recibir briefs para ejecutar y meterse en el negocio y entenderlo van a surgir cosas porque la creatividad de la creatividad de la innovación hay un paso que es corto es grande y es chico a la vez es grande porque yo defino innovación como creatividad con valor agregado porque hoy en día la creatividad pasó a ser un commodity totalmente pero sabes yo te digo desde lo que pasa en la industria eso se tiene que buscar también en el obrero el obrero montones de veces tiene ideas que si el jefe de planta lo escucha sin duda te soluciona el problema de productividad lo escuché a fulano y me dijo eso surge en las reuniones de equipo pero el tema es lo motivacional porque hay veces que en las reuniones de equipo y todo eso hay uno que tapa al otro y el tipo el tema es en el buscar el feedback porque estás hablando de que es la base estructural de tu negocio en el tipo que está en el día a día y capaz que vos decís no, fulanito está nada más que para apretar el botón y que la máquina ande y mentira el tipo sabe lo que puede hacer para que hasta que la máquina ande más rápido vamos a ejemplificar pero hay que y esto que está diciendo el que sería muy bueno que los creativos hablen con los obreros y que se entiendan porque te pueden llover ideas de todas formas la base del toyotismo no solo fue en disponer diferente a los trabajadores ya no en una línea sino en una rueda sino que el centro del toyotismo es la consulta permanente al trabajador para que dé ideas casi obligatoriamente entonces este es el gran punto cambia totalmente a partir de los 80 eso hoy una empresa que produce y no tiene una reunión con las áreas para que la gente aporte ideas tiene un fracaso por delante porque se queda porque termina teniendo costos adicionales tiempos perdidos movimientos innecesarios vos que tenés una gran planta cuando tenés que mover algo hay mucha gente que uno dispone porque lo vio en el momento pero no lo ve desde el punto de vista del trabajador por la circulación interna ahora fijate viste que yo levanto la mano pido permiso para hablar y todo desastre quedó atrás lo que vos estabas hablando porque hablaron acá los dos caballeros pero yo lo que te quería decir esto se da de patada ¿cómo lo pegó? Chartini dos caballeros esto se da de patada con lo que decía Henry Ford a principios del siglo XX que él decía que él nunca le preguntaba a la gente que quería pero si le hubiera preguntado que quería hubiera dicho un caballo más rápido nunca hubiera inventado el auto ah esa es otra ahí hay varias cosas una es dentro de las cosas que yo propongo es social media para adentro es escuchar a la gente o sea dejarse de las evaluaciones anuales ese tipo de cosas sino de escucharla permanentemente la gente tiene mucho para aportar y el que trabaja yo se supongo que hice una ni siquiera es una consultoría una mini consultoría para una agencia son amigos y me pidieron una mano y fui y me dijeron bueno si habla con el director general creativo con la directora general de cuentas seguro que voy a hablar con ellos pero quiero hablar con la chica que hace los presupuestos la chica que hace los presupuestos tiene la radiografía de lo que pasa en la agencia te lo aseguro sabe exactamente donde están los problemas de aprobaciones de flujo de aprobación de demoras de trabajos que no se cobran sabe todo esto era digamos era totalmente impensado 10 años atrás sin duda está impensado sin duda fíjate como va cambiando todo pero Claudio vos contaste y esto siempre se dice acá en el programa el tema de que los chicos hoy están estudiando para hacer recibirse del trabajo que todavía no se creó si seguro esa es la gran preocupación el otro día pero además yo tiré ese dato tuyo en una mesa el otro día y me dicen peor es que hoy un chico que se recibe tiene una vida útil el aprendizaje de 2 a 7 años no más salvo los abogados en este momento hay un robot que no puedo conocer como se llama está haciendo estrago en los estudios de abogados de Estados Unidos tenés un formulario le bajás los datos según el formulario y analiza 270 millones de casos similares y te da los escritos y las presentaciones y te baja con imprudencia no 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 te baja el escrito directo que tenés para entrar al juez todo completo Watson se llama Watson el programa Watson es la inteligencia es de IBM ese estaba Nacho Alvin Toffler dijo que los analfabetos del futuro no van a ser los que no sepan leer ni escribir sino los que no puedan los que no tengan la capacidad de aprender desaprender y volver a aprender totalmente cualquiera que este y cuanto hace que lo dijo increíblemente todos los chicos que hoy están estudiando van a tener que desaprender cosas bueno yo estoy dando muchas presentaciones del libro en universidades y uno encuentra están aprendiendo la publicidad de Mad Men claro y no está mal ¿le hizo favor Mad Men a la publicidad o no? yo creo que se la metió en la agenda la metió en la agenda de la gente común la volvió a meter porque la publicidad estuvo en los 80 en los 90 estuvo un poco en las 90 estuvo en la agenda de la gente común pero eso se perdió contale que es eso a mi madre que está escuchando contale que es eso lo que estabas diciendo de Mad Men Mad Men bueno es una serie que fueron 7 temporadas super exitosa en la cual describían como era una agencia de publicidad y la evolución de la publicidad entre los 50 y los 60 desde las agencias no todos ven Netflix claro tal cual es cierto es cierto tenés razón uno se olvida a veces de para quién hablar y describía un poco como la cocina de la agencia tenía una parte dramática muy interesante de los personajes más que de la parte técnica de la agencia pero a su vez lo que sirvió fue para mostrar cómo eran las agencias en los 50 y los 60 hablaban de la sopa Campbell tal cual porque en cada capítulo vos tenías una publicidad algún producto una de la de Ford a mí la que más me gustó la que más me pegó fue la de East Toasted de Lucky Strike que la de Lucky eran todos los cigarrillos iguales y uno dice este se hace tostado y entonces nada impusieron el concepto del Toasted dentro del castrador ya si el castrador Martín Estefano dice que no vamos a una tanda vale esto es por mi canal business vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema que bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos esté con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 Ecomedios Esto es por mi canal business y tengo un amigo del otro lado de la línea Eduardo Iglesias es el CEO y fundador de y Colón pero también es de Colón digamos no es Colón de Santa Fe no tranquilo Eduardo ¿cómo andás? ¿bien? ¿cómo estás Claudio? bien el otro día me quedé impactado y por eso quería sacarte al aire por por la movida que armaron con digamos ¿cómo se llamaba la chica? Julieta Julieta ¿por qué le pusieron Julieta ¿Julieta que es tu hija por ejemplo o no? no, 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 no no, no no sé a ver hubo un estudio digamos ¿qué nombre ponerle? a ver sí no lo llamaría estudio pero bueno sí estuvimos viendo distintos nombres de asistentes virtuales y bueno es una de las pocas que tiene apellido pero la verdad es que me pareció interesantísimo porque contale a la gente que armaron por ejemplo con lo de las motos que lo pudimos ver y fue impresionante bueno nosotros lanzamos Ecolón hace un año en octubre del año pasado sí siendo digamos la primera compañía la primera aseguradora 100% digital de la Argentina que se permite hacer toda la experiencia del cliente en forma digital desde cotizar una póliza contratarla porque cotizar sí ya existía antes pero la posibilidad de contratarla en el momento dejando su tarjeta de crédito y en 22 segundos se genere el el pago se emite la póliza recibas en tu celular la la factura la póliza la tarjeta de circulación y otra documentación necesaria para el seguro todo eso pasa realmente en 22 segundos y lo pude ver y lo pude ver y lo comprobé que fue así fue impresionante bueno y que puedas tener todas tus experiencias no solamente la compra sino después hacer digamos las gestiones que necesites como como asegurado y también en el momento digamos de un siniestro que puedas también manejarlo en forma digital y no solamente esto sino que desde el primer día tuvimos un asistente virtual bueno que se llama Julieta Bot que te acompañan en todo ese proceso eso fue hace un año entonces realmente los asegurados pueden interactuar con Ecolon de distintas maneras desde el bot o desde la página web o desde el facebook messenger etcétera etcétera y luego de eso uno para antes vos lo podías hacer escribiendo y te contestaba escribiendo pero ahora también te habla correcto bueno por eso y después durante todo este año estuvimos invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial porque para hacer eso hay que tener mucha inteligencia artificial y lanzamos la versión 2 donde podés hablar literalmente por vos digamos con con Julieta y también hacer todo ese proceso que en el mundo hasta ahora había digamos asistentes por vos que te permitían pedir hacer alguna pregunta o pedir una documentación etcétera etcétera pero no había que podías comprar una póliza con lo cual nosotros fuimos la primer compañía que que podés realmente comprar una póliza hablándole al asistente virtual y luego salió y luego salió otra compañía hace dos semanas en Alemania que utiliza una tecnología parecida a la nuestra pero está basada sobre Amazon ustedes están sobre Google nosotros estamos sobre una subsidia de Alphabet una subsidia de Google y y bueno que tiene una experiencia también parecida a la nuestra pero digamos es realmente disruptivo no es común que puedas hacer todo el proceso y creemos que en definitiva es el futuro porque las plataformas cada vez más se acercan a lo que es gestión por voz para cualquier tipo de servicio de gestión digamos empezás a usar cada vez más la voz que en Argentina todavía no está tan expandido pero si te fijás ya hay un porcentaje por ejemplo en otros países hay un porcentaje enorme de casas que están conectadas tanto con la plataforma de de Google o con la plataforma de de Amazon ¿no? con los típicos dispositivos ¿no? Alexa que conoce todo el mundo conoce quién es Alexa Sí y los productores de seguros ¿te hicieron algún piquete? mira te lo iba a preguntar Willy y me adelanté yo ¿no? ¿tuviste ningún piquete ahí en Puerto Madero? Mira yo creo que que esta discusión es es realmente muy 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 antigua creo que la 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 dicotomía entre entre distintos canales de distribución ya ya no tiene mucho más sentido y en definitiva lo que todos tenemos que hacer digamos a todos los que nos interesa la industria de seguros es hacer que la industria crezca y que la persona pueda llegar a tener una póliza y estar asegurado de la manera que más le convenga o que le sea más fácil o que realmente lo quiera hacer a ver que en algunas cosas empieza a pasar porque ya sabés que el pasaje a línea aérea algunos te hacen el check-in anticipado algunos van y dejan la valija y otros no o sea ya en otras cosas la misma gente ve que pasa pero hay resistencia al cambio entre los que me encanta la modernización pero empiecen por lo demás después vienen a darme a mí ¿no? y sobre todo digamos que no solamente si querés depende también de de lo que el cliente quiera que yo creo que bueno que eso es lo que tiene que mandar digamos el cliente tiene que estar en el centro pero además hay distintas productos y y riesgos que ameritan distintos grados de de asesoramiento entonces el productor tiene que que realmente conoce y que va a poder asesorar va a poder hacerlo muy bien en riesgo que sean complejos claro esto está más pensado para un commodity ¿no? en la moto por ejemplo empezaron por motos ustedes ¿no? claro empezamos con moto luego también durante este año lanzamos lo que es hogar digamos el producto digamos el mundo conoce como combinado familiar y luego iremos sumando otras coberturas pero la idea es que podemos llegar a lugares que hasta hasta ahora no se podía llegar una de las primeras pólizas que vendimos fue una una persona en un pueblo que se llamaba María Susana que era en la provincia de Santa Fe que tiene dos mil y dos habitantes y el señor había comprado su moto había se le había vencido la póliza de su moto y para ir para sacar un nuevo seguro tenía que irse en la moto hasta otra ciudad más grande ¿no? entonces realmente estaba en una situación compleja y cuando entendió que lo podía comprar el domingo a la tarde en su celular estaba emocionado y nos llamó para agradecernos porque realmente le hacíamos su vida mucho más sencilla ¿no? Eduardo buenas noches ¿cómo estás? Willy Nervi ¿qué tal? ¿cómo estás? bien ya que me sacaron la pregunta en miyork que pasaba con los productores la pregunta es ¿el productor sigue existiendo atrás de Julieta o Julieta tiene algún proceso en el medio que pueda dar algún tipo de asesoramiento básico? no creo que sea muy complejo ¿es así? ¿correcto? o siempre hay que haber alguien atrás a ver lo que es Ecolon es una compañía que es directa a consumidor ajá es decir que no hay ningún otro canal el tránsito el cliente tiene que tener claro qué es lo que necesita claro por supuesto sí, sí, sí el cliente tiene que tener claro qué es lo que necesita bueno de cualquier manera nosotros también en Ecolon si alguien quiere hablar con con un humano por supuesto nos deja sus datos y en algo así como entre cinco y seis minutos debería estar recibiendo una llamada o si no también puede llamar él digamos y va a tener asesoramiento de un empleado de la compañía digamos las dos modalidades están disponibles también lo puede hacer puede comprar a través del e-commerce si quiere ni siquiera tiene que ir por el chatbox es decir que lo que estamos haciendo es como se denomina hoy una experiencia omnicanal donde el cliente puede ir por uno o por otro y pasar de uno a otro en su experiencia de acuerdo como vaya o vaya queriendo hacerlo ¿no? eso es lo que se busca hoy en tecnología que el cliente sea el que está realmente en el centro de la escena y se mueva hacia donde quiere y uno lo tiene que ir acompañando no dictándole a donde tiene que ir correcto correcto Eduardo hoy ¿qué perfil de gente es la que está tomando jóvenes ¿no? principalmente eh sí pero no tanto eh digamos que 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 el eh el proceso de digitalización digamos ya 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 está llegando a todas las edades en el caso nuestro que vendemos motos digamos por el producto en sí mismo va más a esa gente joven eh por el usuario de la moto pero pero no por pero no por la modalidad de compra mucho creo que eso ya pasó también digamos ¿no? donde decíamos no solamente los que son nativos digitales y son los menores de 30 años eso también ya quedó realmente obsoleto vos sabés que me quedé pensando ¿no? para 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 el final el el concepto de 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 también de seguridad ¿no? porque vos sacás la póliza y la policía te puede mirar directamente en el celular si la tenés ¿no? para un motocicleto exactamente realmente si si te para la policía pues hablando o texteando digamos con Julieta tener tu póliza también en cuestión de segundos sin mostrársela a a quien sea digamos para eso tenés que tener alineado a la policía de la ciudad y tenés digamos tiene que haber tecnología también del otro lado ¿no? eh bueno en el caso este vos lo vas a mostrar digamos en tu celular vas a mostrar la póliza y y convengamos que desde el el Estado Nacional se está haciendo un esfuerzo importante por modernización eh que está está dando sus frutos claro lo que voy es que vos de alguna forma empujás a los gobiernos también a que se ayornen digamos esto es emparejar para arriba la industria en general ¿no? si, si, si bueno en póliza de auto ya entiendo que el 60% de las pólizas rendidas en Argentina ya son pólizas digitales si esta es la última información que tiene días eh y y realmente el proceso de digitalización que nace digamos como desde el Estado pero obliga a las compañías de seguros a hacerlo están andando realmente muy bien digamos ¿no? si es una una de las cosas que en Argentina está funcionando y creo que en poco tiempo hemos adelantado no sé unos 15 años digamos estamos muy mal y ahora en muy poco tiempo estamos adelante de algunos países de Latinoamérica que bueno te agradezco muchísimo un placer compartir esta noche aquí en Polémica del Business y bueno y nos veremos en algún almuerzo de networking ¿te parece? bueno un abrazo un abrazo gracias CEO y fundador de Ecolong realmente un caso que también a las agencias de publicidad también en algunos casos empieza a desacomodarla ¿no? porque como manejar una compañía que digamos como manejar la comunicación en una compañía que se mueve desde el lado digital y que tal vez ahí digamos ¿cómo le generás valor? sin duda es todo un desafío digamos pero no nos olvidemos que ciertos supuestos básicos siguen existiendo ¿no? y digamos si bien hay modas lo digital una cosa es para una agencia ser digital ser una organización digital que funcione en el mundo digital no es lo mismo que hacer buena publicidad digital son dos cosas completamente diferentes entonces si la organización si la agencia entiende esto va a poder asesorar y ser una consultora volviendo a este tema que hablábamos hace un rato va a ser una consultora de su cliente y lo va a poder asesorar en cuál es el mejor canal para hacer publicidad para lo que sea es construcción de marca es acciones tácticas es una una acción de de engagement o lo que sea cambia el tema el tema es que tienen que volver a ser especialistas en comunicación y asesorar bien a los clientes no importa después el cliente de donde venga obviamente un cliente como esta compañía de seguros claramente va a tener una impronta más digital y va a ir a buscar sus clientes en el mundo digital pero no quita eso de que se pueda hacer buena publicidad tradicional para crear digamos una presencia de marca por ejemplo cosas así entonces creo que ahí es hay que resolver el tema de hacer buena publicidad digital y no creerse el engaño de la digital cortitas metro vías se presentó el proyecto en la legislatura para que siga un año más en control la realidad es esta para seguir el subte un año más porque se le vence teóricamente a fin de año los dos que se presentaron para competir no les da el piné mal no le da y políticamente en medio de la campaña electoral darle el contrato por varios años a metro vías con la denuncia de los cuadernos lo dejaría muy mal para Horacio Rey de la Reta entonces dejan esto se vota y después que se vote se firmará de vuelta ya con el nuevo gobierno en la ciudad de Buenos Aires el contrato la verdad que no hay con qué darle nadie se presentó con mayores antecedentes de metro vías la otra está el Dampur bajo la nota argentina de B más a B y de una perspectiva neutra a negativa se presentó hoy en mercados futuros de leche la leche de leche en el MADBA va a ser la negociación son contratos de 5.000 litros de leche digan lo que digan me parece que hay muy poco mercado para esto y una crisis de un sector no se arregla con un mercado de futuro el problema del sector lácteo es estructural de costos no es un problema de si se compra el contrato antes o después pero bueno es lo que pudo Chévere y vamos a ver quién gana para mí que ganan 4 o 5 empresas nada más con esto las últimas dos y ya con esto me despido Jorge Triaca listo embajador en el Vaticano se va después del mes de diciembre anticipo si embajador en el Vaticano anótalo embajador en el Vaticano Jorge Triaca y este el dato es que ya empezó el lobby fuerte para meter un reemplazo tenía uno Zika ya hay 6 en la lista lo van a leer en coordenadas y la última de mi parte personalmente así para con un una lagrimita en los ojos murió Stan Lee ¿eh? murió Stan Lee Stan Lee fue el que hizo los dibujos de Spiderman el hombre el hombre que hizo Vivian y reconvirtió el negocio del cómic transformó el cómic en algo más de lo que era la vieja historieta y lo hizo la verdad que se debe es casi un arte nuevo hoy es considerado un arte el cómic también algunos van a decir no, no el patodona no es arte pero hay algunas obras por ejemplo Maus Maus es una obra terrible de crítica al fachismo y está hecha con dibujos entre gatos y ratones los gatos son los nazis los ratones son los judíos todo hecho una gran figura de lo que es el fachismo contra las persecuciones a las minorías Rubio un tema para seguir pensando es el para seguir hay que hablar bastante que es la CSGR el tema de que se puede desgrabar el 100% de lo que te cobran lo que vos pagás impuesto a las ganancias hoy se está achicando las posibilidades es decir no hay generación porque un techo que tenés es el 80% de que eso debe de estar realmente utilizado en garantías y las compañías de garantías recíprocas no están pudiendo entregar todas las garantías que deberían y que tienen fondos para hacer porque primero el esprit de comercialización es alto y habría que ver la posibilidad de que esos fondos puedan ser utilizados es decir si bien no entendí un pito mirá vos hoy hola Rubio buenas noches vos tenés hoy una posibilidad de desgrabar si vos tenés que pagar antes de fin de año ya viene tu contador y te avisa che mirá tenés que pagar 100.000 pesos de impuesto a las ganancias entonces vos tenés la posibilidad de encontrar ser socio protector en una sociedad de garantías recíproca vos vas a una y me decís che tengo 100.000 pesos y te dan un certificado y vos automáticamente eso lo usás y no pagás impuesto y está autorizado que no pagás anticipos ¿a dónde te pasa eso? ¿necesitas una SGR? no, no, no se está generando sociedades de SGR pero que estén buscando gente para poner plata que pongan plata claro a mí me llamó una para decirme che ¿tenés pibes que puedan ser inversores? bueno eso es lo que se está generando ahora pero el problema que tenés a corto plazo es que si vos no colocás el 80% de eso que recibís en garantías realmente que es lo difícil de hacer ahora porque nadie te vende te trae cheques tenés un crédito que necesitas garantizar porque nadie está queriendo pagar nada ese beneficio se te cae automáticamente o te cae proporcionalmente a lo que vos tenés garantizado es decir si vos la empresa vos podés decir el lucro garantizar y te garantizan 50 el impuesto te lo toman de ahí de 50 claro entonces están auditando a las SGR para ver si realmente cuánto están garantizando porque ahora no hay mercado y hay muchos que no quieren pagar el impuesto porque después de dos años vos recuperás esa plata hasta con una tasa puede ser es una sociedad de riesgo porque si la garantía fracasó se vino abajo el tipo que vos lo garantizaste te la descuentan de tu inversión pero en vez de que se la dársela al gobierno vos tenés la posibilidad de que dentro de dos años la que te sacaron hoy capaz que no sé si actualizada pero te la volvés a recuperar y hay muchos que no se pueden SGR no pueden dar crédito no dan crédito hoy porque se te presentan cada muchacho y decís no te puedo no tengo seguro de repago con estas tasas con una tasa más baja por ahí sí no y además tenés que una de las cosas es las comisiones y tenés las pérdidas por las garantías o por las garantías o avales caídos y después tenés como beneficio el recupero pero por ahí no se te da en los dos años y vos tenés un saldo negativo esa es una cuestión que hay que tener pero entre no pagar entre pagar impuesto a las ganancias y que no lo ves y tenés la posibilidad de recuperarlo a dos años es para pensar se tendría que multiplicar la posibilidad de hacer eso el problema es que no hay a quien garantizar no está pidiendo nadie último minuto Carlos contame el libro entonces ya están en los kioskos se venden en librería galerma se llama ¿usted puede sanar su agencia? está en www.sanarsuagencia.com y se venden en librerías gandhi y galerma en galerma mira vos ¿te es un caso galerma? no es una autopublicación y el convenio con la editora fue con galerma yo soy un amigo de uno de los dueños de galerma mira vos así que está ahí también buenísimo y si no cualquier cosa le preguntan a Martín y tiene toda la información gracias un placer y dame último touch hablo de touch le iba a preguntar si estaba también en Amazon porque yo le iba a leer quinto pero bueno lo vendo tengo el ebook está hecho lo vendo a través del sitio web del libro ¿viste? vale lo mío es más sencillo los pumas perdieron los pumas un partido que era previsible un partido que era previsible porque Irlanda hoy es el número dos del mundo se fundieron al final ¿no? si los últimos 20 minutos le pasó lo mismo que le venía pasando a los pumas antes de la época de este en la época de Urcade antes de que se convirtieran en jaguares si no no Urcade ya desapareció y hubo 23 tackles hubo el jugador de los pumas que más tackles un promedio en un partido son 10 12 tackles quiere decir que hizo una buena defensa le faltaron 20 minutos el scrum fue horrible el line fue malo si lo mejor y yo creo que Irlanda tampoco fue la gran potencia que parece en un partido en los papeles ganable de todos modos ahora tenemos el sábado que viene Francia que perdió de una manera increíble que perdió en el último minuto con los O'Laks con los Esprimbo perdón había perdido la semana pasada había ganado el partido anterior después de Francia viene Escocia partido difícil también los dos difícil Francia es un rival directo de la Copa del Mundo el segundo partido que se juega y el último partido el primero de diciembre con los Barbarians que los Barbarians son seleccionados de equipos cuyos jugadores la característica que tienen que las medias representan el color de cada equipo que son a veces más difíciles que los mejores seleccionados pero bueno me gustó mucho yo lo vi casi todo gran parte del partido me gustó mucho el de Pucará el de Pucará jugó muy bien hay un grupo de chicos que están andando bien no podemos prescindir de Nico Sánchez por ahora no tenemos una apertura que lo reemplace no anduvo bien Tommy Kubeli que era parte de la promesa de iniciar el partido y bueno ahí estamos estamos que vamos será cosa de irnos porque se viene ahora no hay programa el lunes que viene ah el lunes que viene ¿por qué? porque es feriado feriado es feriado es feriado porque es tu cumpleaños Willy gracias gracias a usted gracias Carlos un placer un placer agradecido por la invitación Marto gracias esto fue Polémica en el business Ford 105 años en Argentina presentó el desayuno de la mañana el recreo de los chicos un almuerzo con energía ese break en el trabajo la merienda después del cole la cena todos juntos y algo rico antes de dormir Arcor alimentando cada momento del día en la ciudad la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8000 cámaras entre calles subtas y colectivos para detectar alertas en tiempo real además del anillo digital de monitoreo de patentes juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad no queremos que nada cambie tus planes por eso en Galeno hay un plan que se ajusta al de tu vida descubrí el plan Galeno para vos llámanos al 0800 777 4253 o ingresá en ello en medio galeno punto com punto ar Galeno siempre pensando en vos SS Salud órgano de control 0800 triple dos salud web sssalud.gov.ar para ser una pyme no alcanza con querer crecer hay que saber crecer Banco Macro presenta su programa para el desarrollo pyme especialmente pensado para brindarte las mejores herramientas charlas y capacitaciones para el crecimiento de tu empresa a través de nuestras alianzas exclusivas en todo el país conoce más en macro.com.ar te acompañamos a crecer macro tu banco cerca siempre para mayor información consulta en macro.com.ar Cabaña Argentina anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones familiar bocha y al vacío puede encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiemerías del país más información en www.cabaargentina.com y sus redes sociales los lovers lo likean todo y con personal están más rápidos que nunca subís un posteo con 500 filtros y en un segundo tenés más lovers likeando que filtros disfrutamos también la red 4G más rápida del país personal más información en personal.com.ar barra 4G ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta comunicate con nosotros al 5217 4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed más de 30 años generando sonrisas Redlink servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero soluciones metálicas para sus techos consúltenos en www.tecnoacero.com.ar pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las Medialunas del Abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad Constituilo por Home Banking en forma rápida sencilla y segura Consulta condiciones en bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer ¡Gracias!